¿Por qué te conviene invertir hoy en DEPA y no casa? Hoy en día, las ciudades metropolitanas están congestionadas y cada vez es más difícil encontrar una casa con buena ubicación y precios accesibles. Necesitas buscar en las periferias, sacrificando el tiempo de traslado que sin duda te quitará dos a tres horas de tu vida cada día. Además, si utilizas un crédito hipotecario y planeas vivir muchos años en la casa, los intereses se van a comer tu dinero. Primero, mejor te recomiendo invertir en un departamento en preventa que aunque sea más chico, está bien ubicado y cuando lo quieras vender será más sencillo porque está en un punto más céntrico. Esto sin contar todavía las amenidades que definitivamente son un plus para los residentes. Y una ventaja más, los departamentos en preventa suben de valor muy rápido y eso te puede ayudar a ganar más dinero al momento de venderlo y poder comprar ahora sí la casa de tus sueños en una ubicación ideal. Comprar un departamento en preventa, habitarlo un par de años y venderlo para comprar una casa es una estrategia que muchas parejas jóvenes están utilizando exitosamente y tú también la puedes utilizar. Sígueme aquí en Posta para aprender más sobre inversiones en bienes raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!